These songs of freedom El próximo sábado será la fecha escogida para celebrar el nuevo festival Bob Marley in Memoriam Vamos a comenzar a partir de las 9 de la mañana De 9 a 1 y media se va a hacer un tributo a Bob Marley Pero más ceremonial con los tambores Nayavinky y demás La cultura Rastafaray que se va a hacer en la casa Nayavinky en Punta Botica Luego a partir de las 2 de la tarde se va a hacer ya más bien las palabras de bienvenida Que va a ser en la sala 3D de la Casa de la Música Donde se va a proyectar el filme Bob Marley que es One Love Y también se va a proyectar el documental Tributo Que estuvo acá con la realización de la organizadora principal que es Juliet Sánchez Campos y de Carlos Didier La primera edición del festival tiene variadas propuestas para el público cienfueguero Una de las más atractivas será el encuentro realizado en el Centro Cultural de las Artes Benimoré Y entonces ya la parte que más nos gusta a todos que es la ceremonia que viene siendo el festival en sí ¡Suscríbete al canal!